Hola, ¿cómo están? Esta vez queremos diseñar ese instrumento diagnóstico para una intervención educativa con los estudiantes de Matemáticas 1 del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Entonces queremos, en este caso, leer de San Pieri para diseñar este elemento diagnóstico en el que yo estimo más o menos que sea de 20 preguntas 10 alrededor de si se conocen todos los conceptos propios de Matemáticas 1 en cuanto a los objetivos de formación si se han adquirido o si se tienen y por qué lo que se quiere con esa propuesta es ver si al final se adquieren desarrollando conocimientos en Python y en lenguaje LaTeX utilizando cuadernos Júpiter. Entonces, como esos conceptos de Matemáticas no para administración de empresas como se adquieren ayudándose con esos elementos de Python como la librería Simpy Entonces, vamos a poner acá al inicio este diagnóstico queremos aquí a partir de ChatGPT que nos diga, pues dentro de una investigación experimental o una sí, una investigación de tipo experimental de tipo mixto en el sentido de SanPieri es decir, con elementos cuantitativos y cualitativos mixto para de para que pretende establecer como la enseñanza del lenguaje Python y el lenguaje LaTeX Facilitan 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 la la adquisición de las competencias que en un curso de precálculo y cálculo diferencial se pretenden para un administrador de empresas para un administrador de empresas como es que estos software Python y LaTeX facilitan la adquisición de estos conceptos queremos establecer eso vamos a también a copiar esta pregunta dentro de esta intervención entonces aquí documentos docencia entonces en ese curso de matemáticas 1 entonces vamos a poner como una carpeta para el diseño de toda la investigación donde ponemos todo entonces aquí lo vamos a poner como diseño de toda la intervención pedagógica de intervención pedagógica para estos administradores de empresas en ese diseño ponemos estos dos cuadernos control c y control v y en el cuaderno para clases ponemos efectivamente esta pregunta que nos va a permitir diseñar el diagnóstico entonces aquí empezamos con aquí en esta parte el entonces como cuál sería nuestra hipótesis de investigación entonces la hipótesis hipótesis de investigación es si será que el uso de Python la enseñanza de Python y la ATEC a través de los cuadernos Júpiter desarrolla las competencias que requieren el administrador de empresas en cuanto a precálculo y cálculo es decir las competencias en pensamiento variacional será que eso ayuda o no es como la hipótesis que tenemos entonces vamos a ponerle dentro de una investigación de tipo experimental entonces de tipo mixto para el que se pretende establecer como la enseñanza del lenguaje Python y el lenguaje latex facilitan la adquisición de las competencias que en un curso de precálculo y cálculo diferencial se pretenden para un administrador de empresas ¿cuál sería un buen instrumento buen instrumento de diagnóstico de competencias en pensamiento variacional para administradores de empresas entonces específicamente en la universidad de antioquia facultad de ciencias económicas entonces aquí nos da un instrumento que queremos hacer es como implementarlo en los estudiantes aquí vamos a ver y ya nos entrega este y ese es el que ponemos entonces como instrumento de diagnóstico para probar aplicar mañana entonces aquí ponemos en la carpeta pues instrumento de diagnóstico uno instrumento de diagnóstico de de esas competencias que se requieren a ver si al final obtenemos que gracias a python efectivamente esas competencias se obtienen o no entonces aquí en ese instrumento control v ponemos los dos cuadernos los dos cuadernos que tenemos acá y ese instrumento diseño de la intervención pedagógica instrumento de diagnóstico lo ponemos de pronto mejor en Word entonces abramos aquí al libre office writer y creamos un archivo .docx de Word para ese instrumento entonces aquí dable aquí instrumento de diagnóstico entonces aquí control v bueno parece ser que vamos a ver inserte no cancele control z 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 no uy dios mio nos copio quien sabe que cosas de adonde por dios una cosa super recontralarga uy no 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 control z o cerremos esto digamosle no salvar bendito y copiamos ahora si este instrumento y aquí ya que está abriendo libre office writer le decimos control v ahora si aquí le ponemos título instrumento de diagnóstico instrumento de diagnóstico y miremos aquí este instrumento de diagnóstico en el que se pregunta bueno preguntas que valen el conocimiento previo de los participantes sobre conceptos básicos de precálculo y cálculo diferencial que se consideran relevantes para la administración de empresas cómo los aplica cómo los interpreta cómo resuelve problemas capacidades de comunicación y autoevaluación secciones de los participantes pueden autoevaluar su nivel de confianza y competencia en los de Python y Latex y en la resolución de problemas relacionados con el pensamiento variacional en el contexto empresarial entonces ese instrumento lo vamos a terminar de diseñar mañana de acuerdo a estos a estos parámetros entonces aquí le ponemos es parámetros para diseñar ese instrumento o el instrumento de diagnóstico entonces control S y él nos dice bueno cómo lo quiere guardar entonces en este caso es instrumento de diagnóstico lo guardamos en docencia en el curso sobre el diseño de la intervención instrumento de diagnóstico y aquí instrumento de diagnóstico entonces aquí ponemos instrumento de diagnóstico y ese va a ser extensión .docx .docx y ya lo guardamos ahí salvar y dice que use word 2010 365 document format y ese es el que queremos y ahora sí ya con eso tenemos entonces una parte de adelanto en el que nos dice que debemos de preguntar a los estudiantes de qué áreas por ejemplo en el área de aplicación es decir que escenarios o preguntarle con escenarios prácticos relacionados con las situaciones empresariales donde se requiere la aplicación de conceptos de variación y cambio como tasas de crecimiento optimización de funciones y análisis de costos ponerles algunos de uno de cada uno para ver cómo lo resuelven si antes y después de terminar el curso cómo lo resuelven si lo logran resolver si antes no lo resuelven y después sí después de la formación que se les ha dado muchas gracias